Contar con las características de la mejor vaca y toro. Por medio de la inseminación artificial, el productor ganadero puede elegir al mejor toro padre para su vato y a través de la transferencia de embriones a la mejor vaca madre. La transferencia de embriones e inseminación artificial no son técnicas de reproducción inalcanzables, más bien son oportunidades para mejorar los atos ganaderos, pues brinda la oportunidad de adquirir y apropiarse de la mejor genética en vacas y toros. Para poder tener éxito en una ganadería hay que cumplir con tres aspectos fundamentales, siendo estos el manejo, la salud animal y la alimentación, pero existe un cuarto factor que está ligado directamente al vacuno, que es su progenie, en otras palabras son las características que fueron heredadas de padres y abuelos. La genética del vacuno, que es el cuarto factor, tiene la gran ventaja que puede ser mejorada o modificada a través del uso de biotecnologías. Inseminación artificial. También llamada comúnmente IA, es una técnica común y sencilla utilizada para el mejoramiento genético mediante la cual el productor ganadero puede seleccionar el mejor toro padre para sus animales, él transmite las características necesitadas para cumplir los objetivos de su actividad o simplemente la raza de su preferencia. El productor ganadero, en esta técnica, tiene a su disposición toros con prueba de progenie, incluidos en catálogos bien detallados. Algo a resaltar, en la técnica reproductiva de la inseminación artificial, es que a pesar de ser un procedimiento sencillo, solo se puede transmitir el potencial genético de ese toro en particular y de forma general, las características de su raza, si se trata de un toro puro. Transferencia de embriones, así como la técnica reproductiva de la inseminación artificial, le permite seleccionar un toro de calidad certificada, el productor ganadero puede seleccionar también una vaca madre de excelencia, aunque no la tenga en su ato. Esa es la posibilidad que brinda la transferencia de embriones y ese es el fundamento de esta biotecnología, como el nombre lo indica, transferir los embriones de una vaca donante a una vaca receptora. Podemos concluir que con la transferencia de embriones, el productor ganadero tiene la otra opción de producir vacas puras de excelente calidad en su finca a través de esta técnica reproductiva con una inversión más alta a la de la inseminación artificial, pero mucho menor que la de compra de vacas puras. Otra gran ventaja del uso de esta técnica reproductiva es que el productor ganadero tiene la oportunidad de realizar un mejoramiento genético en menos tiempo y por lo tal, en menos tiempo iniciar a recibir mayores ingresos, con la inseminación artificial se obtienen las mejores características genéticas del toro y con la transferencia de embriones de las mejores vacas.